¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en este miércoles 12 de octubre. Sin más preámbulos, los invito a conocer la información más precisa y oportuna del día de hoy. El acontecer local, con la información de David Orantes, hoy se conmemora el séptimo aniversario de la inauguración del Centro Cultural de Nuevo Laredo, un complejo emblemático de esta frontera, según establece Héctor Romero Lecanda, quien actualmente es el director de Desarrollo y Difusión Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y hace siete años le tocó inaugurarlo en calidad de director del recinto. Originalmente se inauguró su primera etapa con un teatro principal, un teatro al aire libre y un pasillo comercial, posteriormente creció con una librería, con un museo de historia natural y un museo de arte contemporáneo, un teatro experimental y un pasillo de historia prehispánica. Todo dentro del plano original que ha propiciado el desarrollo cultural de la región por sus espacios, su tecnología y su promotoría. Hace siete años se abrió a la comunidad de Nuevo Laredo el complejo cultural más importante de la región para enaltecer la cultura, el arte y la educación de esta ciudad. Con la información ahora de Feliciano Diegues, el número de aforos en el Puente del Comercio Mundial, Puente Internacional 3, se mantienen estables en relación al año anterior. Esto lo afirmó Alfredo Espinosa Elizondo, titular del fideicomiso de dicho cruce internacional. Si se pudiera hablar de un incremento, podríamos considerar que para finalizar el año se estaría hablando de un posible aumento de un 4 o 5%. Son cifras muy conservadoras, pero es un incremento al fin de cuentas. Por otra parte, si gusta hacernos llegar algún comentario o sugerencia, llámenos a la línea Líder, al número 711-2222. Estamos también en las redes sociales, nos puede encontrar en Facebook como Líder TV y en Twitter como Líder-web. Nuestro sitio de internet es www.líderinformativo.com Por estos medios podrá conocer mucha más información y toda la barra de programación que tenemos preparada para usted. En cuanto al sector salud respecta, con la información de Víctor Quintero, para prevenir el cáncer en la matriz en adolescentes de entre 12 y 15 años, el director de la unidad médica familiar número 76 del IMSS, Juan de Dios Villegas Leyva, reportó que diariamente se aplican alrededor de 25 a 30 vacunas en contra del virus del papiloma humano, ya que en Nuevo Laredo son alrededor de 30.000 mujeres que se encuentran dentro de este rango de edad y es muy importante que se protejan en contra de este virus. Villegas Leyva mencionó que el aumento de casos de mujeres que padecen esta enfermedad es debido a que en la actualidad los adolescentes inician su vida sexual a más temprana edad. Hablando ahora de economía, con la información de Erika Morales, el analista en la materia Alberto de León Caso dio a conocer su análisis actual de la estabilidad del dólar informó que se inició la jornada con precios en 13.26 y 13.32, después de haber tenido un rango durante la noche con un mínimo de 13.22 y un máximo de 13.38. El tipo de cambio operó en un rango muy estrecho, esto debido al feriado en Estados Unidos, por lo que estuvo cerrado el gobierno y el mercado de papeles del Tesoro. En nuevas noticias, con la información de Daniel Sandoval, debido a que muchos ciudadanos desperdician grandes cantidades de agua al lavar calles y banquetas, que por cierto me parece realmente innecesario, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado multará a quien sea sorprendido desperdiciando el vital líquido. Carlos Montiel, gerente general de Comapa, manifestó que detalles como estos destacan la problemática que ya se está viviendo en cuanto a la falta de agua, ya que se está atravesando por una situación bastante difícil debido a que no se han tenido lluvias en este año. Es lógico y una gran idea, ya que es reprobable que en estos tiempos haya personas inconscientes que desperdicien el agua de esta manera para acciones tan innecesarias. Continuando por esta línea de información, vamos ahora con las noticias estatales. Fíjese, déjeme comentarle que como resultado de las mejores condiciones de competitividad e inversión privada en el Estado, los puertos de Altamira y Tampico incrementaron cerca del 21% sus movimientos de exportación en el lapso de enero a julio de este año, en comparación con el mismo periodo del 2010. Mónica González García, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tamaulipas, explicó que el gobierno de Ejidio Torre Cantú respaldará los proyectos que eleven la competitividad de las terminales del sur en la entidad, como la ampliación de la red ferroviaria entre el puerto de Altamira y San Luis Potosí. Antes de continuar, los invito a que sea parte de la programación que tenemos en Líder TV. Nos puede sintonizar a través de nuestro sitio de internet www.líderinformativo.com. Hoy a las 3 de la tarde, en el programa Meta con Justino Silva y Mario Alejandro, estará Cintia Laura González Treviño, ella es la anotadora de Toros de Nuevo Laredo, y nos hablará sobre su visión y lo que tiene el básquetbol para la ciudad. Además, es un orgullo porque es la única mujer tamaulipeca que va a participar en los próximos Juegos Panamericanos que se celebrarán en el estado de Jalisco. Así que hay mucho material para platicar. A las 5 de la tarde, en el programa Líderes, estará el arquitecto Eduardo Alarcón, quien nos platicará sobre el rescate de edificios históricos en la ciudad. Y bueno, en más información, para aquellos hombres que les gusta andar de coquetos y echarse un taco de ojo, como le llamamos coloquialmente, les informo que ya no lo podrán hacer a partir del 2012, ya que en Tamaulipas podrían ser sancionadas las miradas y vivinosas o comentarios que ofendan a las trabajadoras del gobierno estatal. La directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, Dolores Terán, dio a conocer que llevan a cabo la elaboración de un código de conducta que regulará actos ofensivos en contra del género femenino. En ese sentido, explicó que para asegurarse que los burócratas tengan un comportamiento adecuado, cada dependencia estatal dispondrá de una unidad de género integrada por un director masculino y uno femenino. Pasando ahora a las noticias nacionales, a pesar de las condiciones adversas en materia económica a nivel internacional, el presidente Felipe Calderón firmó el decreto para estimular fiscalmente a la industria maquiladora hasta diciembre del 2013. También se otorgará este beneficio a las organizaciones filantrópicas y de asistencia social para que, de manera ordenada y gradual, hagan el pago de sus contribuciones. Ahora del acontecer internacional, una mujer desesperada por dar un hijo a su novio, pero incapaz de concebir, fingió un embarazo durante meses y después empezó a merodear por las calles de Emilio Kiwaki en busca de mujeres embarazadas para tratar de robarles a sus bebés en gestación. Después de dos días de búsqueda, la mujer de 33 años finalmente divisó a Maritza Ramírez Cruz, a quien le faltaba una semana para dar a luz. Ella trajo a la joven inmigrante a su casa, la golpeó con un bate de béisbol y le abrió el vientre con un cuchillo para robarle el feto, pero mató lamentablemente a la madre como al hijo. Esta mujer ya enfrenta cargos de homicidio intencional en primer grado y homicidio intencional de un niño en gestación. Vamos ahora al otro lado del estudio a conocer el pronóstico del tiempo con mi compañero Damiana Viña. Damiana, adelante. Muchas gracias, Nadia. Continuamos con el pronóstico del tiempo hoy, miércoles 12 de octubre. La temperatura para hoy se espera con una máxima de 36 grados centígrados. La mínima será de 22 grados centígrados. Como podemos darnos cuenta, hay algunas ligeras variaciones en la temperatura. En cuanto a la escala Fahrenheit, 97 será la máxima y la mínima se espera en 72 grados Fahrenheit. Para las condiciones de cielo, hoy esperamos un cielo mayormente nublado que se espera despejado para esta noche. Es todo por hoy en el pronóstico del tiempo, Nadia. Regresamos contigo. Gracias, Damian, por tu reporte. Hasta aquí hemos llegado con el noticiero del día de hoy. Mi nombre es Nadia Avila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.